El truco mágico de la psiquiatría La psiquiatría se distingue por sus tratamientos y efectos espectaculares llenos de dramatismo, llenos de terror, llenos de maldad los electrochoques, la gasoterapia, la lobotomía y los psicofármacos ¿En qué consiste el truco? ¿En qué consiste la magia? La magia de la recuperación psiquiátrica En engañar, en ocultar todo el procedimiento Si se descubre el qué y el cómo, ya no tendrá validez ya no tendrá chiste El paciente, el pobre incauto, el pobre loco, el pobre demente, el pobre esquizofrénico no se puede enterar, no lo debe saber De cualquier manera, si amaneces en un hospital psiquiátrico si de la noche a la mañana tu vida cambia si eres sustraído de tu casa en la noche o en el silencio de la oscuridad en el secreto de propios y extraños, más bien de extraños porque los propios son tus familiares, tu pareja, tus padres serán los nuevos cómplices del secreto del gran secreto del tratamiento psiquiátrico amanecerás amarrado, pero no sabes cómo estás amarrado tendrás una confusión, una confusión permanente pero es una confusión tan natural, tan secundaria que no podrás descifrar es un efecto secundario pues ya te pusieron electrochoques ni te diste cuenta aunque te hayas metido a investigar en Wikipedia o en Internet aunque te hayas leído tres o cuatro libros de psiquiatría sobre los efectos de los electrochoques que te documentes que sepas cómo funciona cuántos milisegundos cuántos milivoltios y cuántos joules de energía cuántas sesiones y la terapéutica todo se te va a olvidar porque ya se te borró ya te lavaron el cerebro en ese cuarto llamado Bartolina o como lo llaman los psiquiatras consultorios no hay nada está vacío solo tú en una plancha de concreto amarrado con correas de cuera de las cuatro extremidades no hay un reloj no hay un cuadro no hay una mesa de instrumentos no hay un respirador artificial no hay aparatos no hay una mesa hospitalaria no hay nada pensarás que no pasó nada con el objeto de que no sepas qué se te hizo qué te pasó o lo mucho una sonda intravenosa donde te darán los psicofármacos y los medicamentos psiquiátricos y el suero para alimentarte uno o varios días el anestesiólogo los tanques de dióxido de carbono para asfixiarte con la gasoterapia los tanques de oxígeno para reanimarte el aparato de electrochoques el famoso timatrón el aparato de electroencefalogramas las enfermeras todo el equipo y todo el personal habrás sido sustraído no hay que dejar huella no hay que dejar evidencia psiquiátrica de ninguna índole nadie te diría lo que te pasó qué te hicieron qué te dieron para qué aunque te lo digan no te servirá para nada acuérdate que te lavamos el cerebro y ya no tienes información si sabes un poco de derecho y si sabes un poco de leyes sabrás que tenía que haber una causa que funde motivo la privación de la libertad pero si no lo sabes si no tienes curiosidad o información sobre lo que son los derechos de los ciudadanos de los enfermos o de los pacientes en el área de la salud mental te quedarás callado el psiquiatra te verá y te dará su mejor cara o semblante de comprensión será tolerante contigo porque habrá empezado el teatro la telenovela la comedia para él y la tragicomedia para ti porque ya nada será igual ya no sabes de ti porque ya no funcionas bien porque ya no tienes capacidades porque ya no tienes habilidades porque ya no recuerdas nada ¿a quién le importas? eres basura eres desecho eres un marginado de la sociedad y de la medicina eres un enfermo mental si llegas a tener problemas con tu psiquiatra y le dices que vas a buscar una segunda opción este psiquiatra amablemente te recomendará a un colega suyo que ya está enterado de tu caso y que te seguirá dando largas te seguirá pastoreando te dará el avión si decides buscar un psiquiatra por tu cuenta recuerda que todos los psiquiatras están colegiados es decir que están agremiados y que según alguno traiciona al gremio le quitarán su licencia para ejercer y ya no podrá trabajar más funcionan como un crimen organizado como una mafia no notarás la diferencia entre el antes y el después el antes ya te borraron tu historia el después es tu nueva vida te guste o no te guste la aceptes o no la aceptes tendrás otros caminos entre ellos las drogas las drogas psiquiátricas para soportar el dolor si investigas un poco el estado los gobiernos la autoridad maneja la psiquiatría ellos también te darán a tole con el dedo y te seguirán la corriente si te lastimaron mucho si te quemaron el cerebro si ya no puedes trabajar te damos un certificado de discapacidad metal eso sí si logras sacar todos los trámites legales civiles y penales para que este gobierno o estos gobiernos te den algo de justicia hasta la fecha el gobierno de México no sabe cuántos electrochoques se aplican en hospitales psiquiátricos oficiales la probabilidad de que sobrevivas de descifrar y entender lo que es la magia de la psiquiatría es uno en un millón te dirán que estás en contra de la ciencia la ciencia de la destrucción de seres humanos ahora sí te vas a adaptar ahora sí te vas a alinear otro elemento terapéutico de la clínica psiquiátrica San Rafael es cuando te sacan de tu entorno de tu medio familiar es como salir unos días fuera para cambiar de ambiente la clínica psiquiátrica San Rafael tenía instalaciones con grandes jardines en cuartos con servicio de hotel donde te hacían la limpieza de tu recámara donde tenías las tres comidas donde te encuentras una nueva realidad como unas vacaciones pero ya no regresas a tu vida anterior sino empezarás de cero o casi cero porque ya te resetearon el cerebro la memoria la voluntad la inteligencia la conciencia y tu ser espiritual Lic. Mario Cantú Presidente de Auxilio a Víctimas de Crimes Psiquiátricos AC Víctimas de Crimes Psiquiátricos